Nos llama Josep, desde Barcelona. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, amigo. La gran oreja de la cadena SER está totalmente receptiva. Bueno, pues nada, yo llamaba porque estaba escuchando a la señora que ha llamado ahora. Luisa, la llamada. Exacto. Y bueno, yo tengo 52 años. Sí. Y también soy virgen, como ella. Yo todavía no he realizado el acto sexual. Imagino que no por el tema de los preliminares. No, no, no. En mi caso no es. Simplemente que no, bueno, no he tenido ocasión, en fin, de realizar el coito con ninguna mujer todavía. Bueno, en sí mismo eso no es ni bueno ni malo. Todo depende de cómo usted lo viva, de cómo le afecte. Lo vivo mal. Lo vivo mal. Incluso se ha llegado a convertir en una obsesión mi ansia de realizar el coito, pero no hay manera. ¿Es usted tímido? ¿Le cuesta relacionarse con mujeres? No, no, no. En absoluto. Yo diría que tengo el verbo fácil. Soy más o menos simpático, o al menos eso me dicen. Creo que no soy feo, más bien al contrario. Y más. Digamos que mujeres no me faltan. ¿Y qué es lo que le impide entonces hacer el amor? ¿Cuál sería? Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero yo lo intento siempre. Pero siempre que de algún modo estoy con una mujer y estoy a punto, pues, algo ocurre y no hay manera. Disculpe la pregunta, pero creo que es pertinente. ¿Le gustan las mujeres a usted? Sí, 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 sí. No, no. Me encantan, me encantan. Ya sé por dónde va. No hay en mí, digamos, que ningún atisbo de homosexualismo ni nada por el estilo. Con todo mi respeto, por supuesto, a todas las opciones sexuales. Pero en mi caso no. A mí me gusta la mujer y me ha gustado siempre. En ocasiones, para averiguar la causa de lo que hay detrás de lo que sea, hay que actuar como un detective, poco a poco, ¿no? Para, ya digo, para averiguar las razones. Exactamente, sí. Por eso me gustaría preguntarle en qué momento de la relación con una mujer usted decide parar. En qué momento se para todo y no puede usted continuar hasta llegar al coito. Bueno, normalmente la cosa para cuando, bueno, yo digamos que empiezo a besar a la mujer, estando ya los dos desnudos, la acaricio, me pongo preservativo. Y ahí ya usted para. Iniciamos la penetración y estamos en esa fase de penetración, pues, no sé, 10, 12 minutos. Josep, 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 perdone, perdone, dice que inicia la penetración. Sí, 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 no, hasta la penetración llego sin problema. Pero en esa fase estoy, pues, del orden de 10, 15, 20 minutos y tras finalizar el periodo de penetración, cuando ambos hemos llegado ya al pleno éxtasis, entonces yo ya paro y es a partir de este momento, cuando yo ya no puedo seguir. Pero usted llega a la penetración entonces, usted sí que... Sí, a esa fase, claro que llevo. Pero... La penetración empieza y termina satisfactoriamente. Pero, Josep... Eso no me preocupa. Sí. Lo que me preocupa, ya digo, es no haber realizado nunca el coito y ser virgen, digamos. Pero, Josep, usted que... disculpe la pregunta, pero ¿qué entiende usted por coito, entonces? Bueno, pues, eso, el coito. Sí, pero ¿qué entiende usted? Porque por lo que me describe usted, ya lo ha hecho, ya lo ha realizado. No, bueno, yo ya le digo que yo paro siempre después de la penetración y yo a partir de ahí no puedo continuar. Sí, pero... Me quedo dormido y es lo que me da rabia. Pero es que el coito es la penetración. ¿Cómo que el coito es la penetración? Claro, usted... eso de penetrar ya lo ha hecho, dice. Sí, yo, claro, esto lo hago de manera frecuente. Claro, cada día, pues, con dos o tres mujeres distintas, ya digo. Yo a las mujeres les gusto, pero... Entonces, ¿cómo dice que no ha realizado un coito aún? No, no lo entiendo. ¿Penetrar es el coito? ¿Penetrar es el coito? Claro. ¿Penetrar es el coito? Claro, Josep. Entonces, ¿no soy virgen? No, 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 no. Por lo que usted me dice, no. Sí, pues, toda la vida yo pensando que sí. No, 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 no. Entonces, ¿por qué se quejan las mujeres cuando me quedo dormido, eh? Hombre. Me dicen, ¿por qué te has quedado dormido, eh? Ya. Yo pensaba que es porque empezaba, digamos, justo después la... No, no, no. Pues, debe ser porque querrán que usted las abrace, cosas de estas raras de las mujeres, de abrázame. Pero, no, no, usted su trabajo ya lo ha hecho. No, 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 no. Ah, le vao, no. No es virgen usted. Pues, convencidísimo. Pues, no, 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 no. Convencidísimo de mi virginidad. Para nada es virgen. No, no, no. Entonces, ¿podríamos decir que soy un toro? Sí, 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 se podría decir. Vale, vale. Pues, nada, muchísimas gracias.